Muy buenas, que tal como están amigos? Bienvenidos a esta simulación ficticia del subte de Buenos Aires y su extensión futurista Bueno, recuerden que esto es solamente un jueguito, esta sección no guarda ninguna relación con la realidad Esto es un juego, es simplemente una simulación ficticia, completamente ficticia para jugar un poco con el subte de Buenos Aires Y desarrollarlo en modo de simulación, nada más, esto no significa que sean los planes de extensión del subte de Buenos Aires En la realidad, bueno, esta es la parte 3, por si no viste todavía la parte 1 y la parte 2, te lo recomiendo que los mires En esta misma lista de reproducción, así puedes continuar la extensión de este subte ficticio cronológicamente Hagamos memoria, recordemos que fue lo último que pasó en la parte 2 Bueno, recuerden que como estos videos son ficticios, los nombres de las autoridades también los uso de manera ficticia Por lo tanto, el gobernador de la ciudad de esta Buenos Aires ficticia es Horacio Gambetta El ministro de transporte es Franco Mochila y el presidente de la nación es Gustavo Micra Recordemos que en la parte 2, en el año 2020, este gobierno ficticio de Buenos Aires apostó realmente por el sur de la ciudad Extendiendo e inaugurando la línea N, esta línea N de color negro Que une desde Villa Riachuelo, hoy por hoy, hasta Vuelo Sur Y también la línea L, correcto, que une Constitución con Vuelo Sur hoy por hoy Recuerden también que se excavó, se soterró, se excavó esta parte de la ciudad bajo la avenida Gaona Y también se extendió la línea B hacia Núñez, todavía sin ninguna estación inaugurada Únicamente las estaciones están hasta acá Esta es la última estación, Juan Manuel de Rosas hoy por hoy Pero ya está agujereado todo esto hasta Núñez Bueno, este es el subte ficticio a finales del año 2020 Y disculpen que no aparezca en la webcam, hoy tengo fallas técnicas Bueno, continuamos con esta extensión ficticia El gobierno de la ciudad después de haber extendido de verdad el subte en el sur de la ciudad Como se puede apreciar con la nueva línea L, con la nueva línea N Ahora ya sí que sí dice que va a poner en marcha los proyectos que llevaba varios años guardados En las oficinas del gobierno de la ciudad Y va a llevar a cabo la línea F y la línea I Que son proyectos que hace tiempo que tenía proyectados el gobierno Y que todavía no los hizo Así que vamos a empezar a este gobierno Va a empezar a agujerear la ciudad Va a empezar a hacer agujeros bajo tierra Y va a empezar a construir la línea F Acá lo estamos observando Como ya se está haciendo la línea F La línea F que bueno, hace ya años Según esta simulación estamos en el año 2020 A finales de 2020 Ya casi entrando en el año 2021 Y bueno, esta línea lleva casi 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 una década proyectada Así que bueno, por fin vemos que se hace realidad Se está extendiendo a través de la avenida Martínez de Oca Y va a pasar por el centro de transbordo de Constitución Acá vamos a ver cómo gira Muy bien Ahí pasa por el centro de transbordo de Constitución Donde se habilitan unos nuevos andenes Se hacen reformas Y después continúa por Juan de Garay Bueno, ya estamos en el año 2021 Señoras y señoras Para finalizar el año 2020 Vemos que el gobierno ha hecho esta excavación Con las tres tuneladoras Con una de las tres tuneladoras que alquiló desde Europa A empresas Dos a Europa y una a una empresa nacional Bueno, vemos que las obras están bastante avanzadas Ya se excavó, ya se digamos agujereó Desde el sur de la ciudad Hasta la avenida Callao Por lo tanto son aproximadamente 6,30 kilómetros 6 kilómetros, 300 metros Que la línea F ya tiene agujereadas Aunque todavía falta por inaugurar las estaciones Después está la línea J Que han empezado también El gobierno ficticio de la ciudad Ha empezado a A agujerear Por el centro de la ciudad Ojo Acá, en el centro geográfico de la ciudad Por lo tanto vamos a ver qué es lo que hace Bueno, empezó por acá Fíjate que agarra Acá por caballito Ya está agujereado todo esto Recién estamos en enero, febrero, marzo de 2021 Y ya está todo esto agujereado La nueva línea J Que también hace años que estaba Eh... ¿Cómo es? Estaba proyectada Sin noticias Esperando a ver si se hacía Si no se hacía Bueno, acá la tenemos Ya se está proyectando Ya se está haciendo de a poco Se amplía la línea Acá vemos cómo va a tener conexión Con primera junta Buenísimo Este va a ser un Una combinación, un transporte interesante Acá en primera junta Y cómo después Va a ir hacia el sur Bueno, acá pasa por Parque Chacabuco Buenísimo Buenísimo que el gobierno de la ciudad Este gobierno ficticio de la ciudad Esté tan atento Y se esté tomando tan en serio el sur Porque considero que es lo que Buenos Aires necesita realmente, ¿no? Así que, buenísimo Realmente me parece un avance terrible A ver Estamos mirando los planes Del gobierno de la ciudad Por donde Pretende avanzar Y bueno Todo indica A que va a estar Acá Va a ser Este El trazado Que va a tener Esta línea Bueno, acá vemos cómo También combina con el Belgrano Sur En la estación Saenz Esto va a ser muy útil Sin lugar a dudas Esta combinación Bueno, se mete por Iriarte Están agujereando Todo el sur de la ciudad Señores, señoras Buenísimo Más inversión Más transporte Más cercanía En el sur de la ciudad Esto sin lugar a dudas Es emocionante Es interesante Para todas las personas Que viven Trabajan En el sur de la ciudad Y fíjate cómo nos sorprendió El gobierno de la ciudad Fíjate cómo nos sorprendió Acá se van a encontrar La línea F Y la línea J Buenísimo Buenísimo Así me gusta Una ciudad Que piense Una ciudad que haga Las cosas con sentido No, que haga obras Por hacer obras Y nada más Bien ahí, bien ahí Bien ahí Muy bien Che Bueno, atención Porque no terminaron Las obras en la línea J La otra tuneladora La tenían en esta parte En esta parte De la línea Y ojo Porque se viene Hacia el norte Veremos al final Qué pasa Porque muchos Piden Y creen Que esta línea Debería terminar En ciudad universitaria Vamos a ver Qué es lo que ocurre De momento Toma acá La avenida Dorrego Pasa por el mercado De las pulgas Mirá vos Bueno Veremos qué es lo que ocurre De momento Ya estamos a mediados Del año 2021 Se han agujereado Dos nuevos Este Dos nuevos ¿Cómo es? Dos nuevas líneas Y de momento Bueno Esto está muy bien Porque estas líneas Llevaban tiempo Proyectadas en la ciudad De Buenos Aires Y todavía No se había hecho nada Fijate que la línea J Agarra un trazado Muy interesante Ya que bueno Esta es una zona Un poco olvidada De la ciudad Y bueno Hoy por hoy Ya va a tener conexión Mediante subte Y es una línea transversal O sea que Buenísimo Hace combinación Con la B Con la G Con la A Con la E Acá con la L Buenísimo 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 Bueno Ya estamos a mediados Del año 2021 Y vamos a ver Porque se van a inaugurar Las primeras estaciones De la línea F Buenísimo 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 Como no La primera va a ser Constitución Acá vamos a tener también Una parada Una nueva estación Constitución De la línea F Constitución Buenísimo Bien 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 Así me gusta Esta Buenos Aires Es la que me apasiona Esta Buenos Aires Primer mundista Lástima que es una simulación Si no Bueno Acá está Constitución Acá está Juan de Garay Ya está todo preparado Juan de Garay Buenísimo Ya está Enagurándose Una nueva línea Acá en Buenos Aires Que menos ¿No? O que más ¿No? Bueno Acá tenemos Entre Ríos Rodolfo Walsh Entre Ríos Rodolfo Walsh Ahí está Buenísimo Ahí está En la misma estación Después tenemos acá La estación Acá no se puede poner A esta estación No se la puede Bautizar Llamar Independencia Porque Independencia Es esta de acá Y en esta simulación ficticia El gobierno Sacó una ley De que no se puede Utilizar el mismo nombre Para dos lugares Distintos Geográficos Por lo tanto Para no mezclar Para no confundir A los pasajeros A los turistas A la gente Que utiliza el subte Si Este Si digamos Que esta zona Este polo Este centro de transbordo Este nodo de transporte Que hay acá Sobre la 9 de julio Ya es Independencia Este de acá No se podría llamar Independencia Por lo tanto Se tiene que llamar De otro nombre Y lo van a llamar Combate de los pozos Que es otra de las calles Más cercanas Y también en homenaje Y en recuerdo A este combate Combate de los pozos Buenísimo Perfecto Por este Gobierno ficticio Vamos a ver Hasta donde llegan Hasta donde inauguran En este mediados De 2021 Acá está Belgrano Lo mismo No se puede poner Belgrano Así que se va a poner Bomberos Argentinos En homenaje A los bomberos Que rescatan vidas Que Este Matan Los incendios Que apagan los incendios En todo nuestro país Bueno Acá si Ya llegamos a congreso Buenísimo Va a llegar hasta congreso Estas inauguraciones Así que Cualquiera que tenga que ir Entre congreso Y Este Constitución Ya no hace falta Tomar la línea A Y después combinar A la línea C Para viajar Entre estos dos puntos De la ciudad Podés viajar De manera directa Muy útil A través de la línea F Fíjate Sin necesidad De hacer ningún transbordo Ninguna combinación Así que Joya 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 Me parece Apasionante Esto Esta sería la Buenos Aires Que a mi me gustaría tener Si yo fuese gobernador Por supuesto Bueno Acá vemos como se inaugura Otra estación más Esta es Caseros Avenida Caseros Buenísimo Que grande Como me emociono Como me emociono Yo solo Cuando me imagino Esto en Buenos Aires Un subte así Desarrollado Así de increíble Bueno Acá tenemos la Estación Avenida Martín García Perfecto Bueno En realidad En un solo año Se están inaugurando Un montón de estaciones Esto es algo así Como lo que prometió Gustavo Micra Allá por 2007 2008 Y bueno La verdad que Genial A mi me parece bárbaro Bueno Vemos como De momento Van a haber más Inauguraciones Sobre esta línea Hacia el sur Pero de momento Las inauguraciones En mediados de Este 2021 Llegan hasta acá Por otro lado Se van a inaugurar También estaciones De la línea J Que es esta de acá De color naranja Un naranja amarillento Más o menos Esta línea Tiene un color naranja Más anaranjado Así me gusta Ahora sí Esta es la línea J Y bueno Vemos que también Se van a inaugurar Estaciones De la línea J En este año 2000 Este 2021 Ficticio Y futuro Bueno Primera junta Acá está Primera junta Buenísimo Primera junta Que se inaugura Bueno Ya está funcionando Esta estación Después tenemos La próxima Va a ser Acá de Milio Mitre Que se le va a reemplazar El nombre Por Parque Chacabuco Parque Chacabuco Un nombre más comercial Más indicativo Más geográfico Esta es la estación Parque Chacabuco De la línea E Y acá se vendría La estación Parque Chacabuco De la línea J Buenísimo Ya tenemos Dos combinaciones más Una línea transversal En la ciudad De Buenos Aires Buenísimo Acá tenemos Una nueva estación A ver Me parece que El gobierno De Horacio Gambetta Contemplaba Hacer Acá en la avenida Cobo Si Una nueva combinación Entre la línea L La línea L Y la línea J Perdón Esta va a ser Cobo Avenida Cobo Si no me equivoco Me parece que no hay Ninguna estación Con este nombre Que no hay Ninguna otra estación De esta misma línea Con el nombre Avenida Cobo No, correcto Esta es la avenida Cobo Correcto Y después En la avenida del barco Centenera Había previsto también Una Pero me parece Que finalmente no va a ser Así que La próxima estación Inaugurada es Acá Castañares Avenida Castañares Bueno Vemos que esta línea Va a ser muy útil Para poder Combinar Con muchas Líneas Como la L La E La A La B Etcétera Y bueno De momento vamos a ver Que es lo que se sigue Que se sigue inaugurando Bueno Acá tenemos la combinación Con la línea N También muy interesante Para movernos por el sur De la ciudad Esta es la estación De avenida La Plata Fijate que Fijate que esta estación Va a ser muy útil Porque ahora te lo cuento Mira Avenida La Plata ¿Cómo avenida La Plata? Ah sí Avenida La Plata Correcto ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante Esta estación? La avenida La Plata De la línea N Va a estar acá Y la avenida La Granja Va a estar acá ¿Por qué? Porque nos podemos mover Absolutamente por todo El sur Por todo el sur De la ciudad Con estas dos líneas Con la J Y con la N Fijate que El sur La parte Este Sur De la ciudad La tenemos Al alcance De la línea J Y la parte oeste Sur de la ciudad Suroeste La tenemos al alcance De la línea N Así que buenísimo Bueno Esto es de momento Las líneas que se están inaugurando Este Las líneas y estaciones Que se están inaugurando En este 2021 Ficticio Acá tenemos Acá tenemos También Aranguren La estación Aranguren También inaugurada Buenísimo Un aplauso para Franco Mochila El Ministro de Transporte Y llega hasta Sit Campeador Estas inauguraciones Del año 2021 Sit Campeador Buenísimo Bueno De momento Se han inaugurado Ya dos estaciones Perdón Dos líneas Que ya estaban proyectadas Muy esperadas Por todos Por la mayoría De los habitantes De la ciudad Por un montón De personas Que la creen Ultra necesario Han tomado este trazado En esta simulación Ficticia Vemos que acá El sur va a estar Muy unido a la ciudad Ya no va a haber Ninguna zona de la ciudad Desolada Abandonada Y después también Acá Como la línea J Se ha perforado Hasta acá Veremos si Acá toma Hacia Ciudad Universitaria O si toma Hacia Aeroparque O si se mete Digamos por acá Para el centro Para el retiro Podría pasar No sabemos Cuáles son los planes De este gobierno ficticio Así que lo dejamos acá Te espero en la parte 4 Que será el próximo video De esta sección Bueno Comenta lo que te parece Ya era hora De que se inaugure La línea F Y la línea J ¿No es cierto? Bueno Muchas gracias por mirar el video Suscríbete Para estar al tanto De las novedades De esta simulación ficticia Y nos vemos en el próximo Gracias Chau chau Chau